Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en esta plática de café que además me llena el corazón, me llena el alma porque estoy aquí con un gran amigo Raimundo Becerril, bienvenido. Muchas gracias. Me encanta, me encanta que estés aquí, que estemos desarrollando una idea ahí un poco rara acerca de la vida, acerca de proyectos, acerca de justamente, o más bien no acerca sino como resultado de las reflexiones que hemos tenido a raíz de la pandemia. Esta plática la denominamos violencia, amor y plenitud, un puente generacional y es una serie de cuatro pláticas que vamos a tener con Raimundo cada 15 días, cada 15 días vamos a estar comentando algunas cosas al respecto. La primera de ellas es justamente muchas generaciones, diversas posibilidades. Y bueno, el punto es, de entrada, ¿por qué estamos hablando de muchas generaciones, diversas posibilidades? Ray, ¿tú qué viviste en la pandemia brevemente y por qué estuviste haciendo estas reflexiones en relación a las generaciones? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, que es justamente para mí una fortuna encontrarme de nuevo contigo, Marisa, y en este camino que elegiste de la educación, nada menos tan amplia y tan fuerte y tan contundente que es para nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, justamente el tema de la pandemia, que creo que ahorita ya mucha gente, creo que hasta lo está negando, ¿no? O sea, como que ya no queremos saber nada de la pandemia, ¿no? O sea, lo siento así, ¿no? Así de que desde el cubrebocas, ¿no? Así de que un cubrebocas que ya fue parte del pasado, ¿no? Pero, sin embargo, en esta reflexión y lo que ahora particularmente a mí me está pasando en mis relaciones personales con amigos, con vecinos, con alumnos, con mi pareja, con todo esto, con todo este, perdón, con todas estas experiencias que me han llegado en estos dos, en estos tres años que han sido subsecuentes a la pandemia, pues sí son cosas que tienen una raíz, pues muy fuerte, que parte incluso del tema este tan interesante y tan fuerte que es la violencia, ¿no? Entonces, y que, bueno, algunas personas vivieron la pandemia como muy tormentosa, ¿no? Otros la vivieron como muy, en términos de comunicación con la familia, de que se reconocieron, de que muchos intentaron reconocerse como familia, como hijos, como esposos, como hermanos, etcétera. Y además, ¿cómo se transformaron nuestras actividades en el encierro, no? Claro, claro. Nosotros estuvimos, comparto con ustedes que Ray y yo nos vimos hace poquito y justamente empezamos antes de estas pláticas y como este preludio a ellas y estuvimos platicando justamente de cómo nos transformamos a partir de la pandemia, ¿no? Y cómo esta transformación nos llevó a visualizar otras cosas acerca de la propia vida, en términos generales, y decir, bueno, ¿qué cosas me está permitiendo? Uno, pues bueno, por supuesto, muy agradecida con la vida de continuar. Dos, la posibilidad de contribuir en la formación de jóvenes y cómo poder apoyar a estas nuevas generaciones que nosotros estamos viendo que aún siguen viviendo situaciones de estrés, situaciones de no saber para dónde ir y cómo proyectar la vida hacia un futuro. Y ese fue uno de los aspectos más importantes que nosotros estuvimos comentando en aquella charla y que decíamos, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos y qué podemos hacer? O sea, ¿cómo tender estos puentes generacionales, no? Y decir que además podemos tener una vida en plenitud en cualquiera de las etapas que estemos. Así es. O sea, este punto es muy importante. Y bueno, Ray está muy vinculado a cuestiones que tienen que ver con el arte y también comentaba él, bueno, cómo el arte puede ser uno de los aspectos como piedra importante, ¿no? Para poder hacer cosas. Ray, ¿por qué? Bueno, para empezar, el arte, pues es una actividad y es un estado, bueno, para mí es un estado de gracia el que se dedica a la creación del arte, pero también es un mundo en donde te genera muchas interrogantes, ¿no? Porque pues finalmente trabajas con tu propia creatividad. Y además tu cosmovisión de la existencia de la sociedad del mundo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo digo que para mí, en este caso a mí me interesa mucho, digo, ya a mi edad me interesan las generaciones que vienen atrás de mí, ¿no? Las que yo les estoy aportando o les pudiera aportar algo con el arte, en este caso la danza, que es la disciplina a la que me he dedicado toda la vida, ¿no? Y además nada menos el trabajo con el cuerpo, ¿no? O sea, cómo se dirige uno en la vida con tu cuerpo, con tu expresión corporal y aparte con la expresión de la danza, ¿no? Ok, eso fíjate que interesante porque finalmente a través de utilizar nuestro cuerpo justamente podemos comunicarnos de diferentes maneras y sacar todas estas situaciones que nos están generando inquietud. Yo sé que hace algunos años, no sé si todavía, estuviste trabajando con jóvenes que tenían problemas de aprendizaje, ¿no? Y este problema de aprendizaje trabajado a través de un método o actividades que tenían que ver con esta expresión corporal, ¿es así? Así es. Sí, sí, y justamente, bueno, he trabajado en diferentes, digamos, como sectores de edad y de, por decir, estudiantes, empleados, trabajadores, etcétera, y que la danza ha sido como una gran herramienta para que estas personas o estos alumnos puedan encontrar este mundo, ¿no? Que es la expresión a través del cuerpo, ¿no? Pero básicamente justo este, también este abandono que están teniendo muchos jóvenes, en este caso, pues los que no se dedican a la danza, sino que están, por decir, más de tres horas en frente de la computadora o el teléfono, que es, pues, estamos hablando de un enquilosamiento del cuerpo, ¿no? O sea, no tenemos esa actividad física que nos estanca. La actividad es meramente intelectual y eso está muy bien, pero el cuerpo lo estamos abandonando y eso es peligroso porque nos genera también un estado de alerta porque el cuerpo reacciona a ese enquilosamiento y a esa estaticidad y reacciona de manera violenta. Bueno, a eso, eso, justamente, que era como habías empezado, ¿no? ¿Cómo reacciona de manera violenta? A mí me gustaría que pudiéramos vincular estos dos aspectos, bueno, ya tres, porque tiene que ver con lo que decíamos, adultos en plenitud, adultos mayores, la cuestión del arte y, por supuesto, esta parte que tiene que ver con el movimiento y la violencia. Entonces, ¿cómo lo vinculas, Ray? ¿Cómo nosotros, educadores o padres de familia que nos escuchan, ¿cómo podemos relacionarlo en nuestras propuestas o nuestro trabajo cotidiano? Digo, independientemente de que nosotros vamos a hacer ahí, posteriormente, una propuesta, pero, ¿por qué es importante? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con estas emociones? ¿Con la edad en la que podemos estar? ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, es un tema grande. La violencia y la violencia. Es un tema grande, justo estos temas de los que estamos platicando, justamente la violencia relacionada a cómo se está generando en las nuevas generaciones, que es una violencia bastante explosiva y muy, pues, vaya, muy peligrosa, ¿no? O sea, que han sucedido fatalidades, ¿no? O sea, y fatalidades aparentemente de la nada, ¿no? Que dices, bueno, si este chico era tranquilo, este chico era muy bueno, era atento, era una persona, digamos, respetable, educada y tal, y de repente le vino un brote de violencia interna que tuvo que hasta asesinó a una persona, ¿no? Y no estoy hablando de un caso, de un caso a mi lado, estoy hablando ya de casos cotidianos, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones que a mí, por ejemplo, me ocupa, y no digo me preocupa porque a mí preocuparme, cuando digo preocuparme es porque no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, me está afectando, pero no sé, más bien... Pero sigo sentado. Exacto, exacto, más bien me ocupa es justamente esta parte en donde no podemos generar una bomba de tiempo en nosotros mismos, ¿sí? Si estamos, porque además justamente el internet es una bomba de tiempo, ¿por qué? Porque hay tanta información tan inconclusa que nos genera una frustración saber que si me están dando una información y no me la están dando toda, nada más me están generando una inquietud. Entonces, esa inquietud se convierte, puede ser que se convierta en frustración cuando no tengo pleno conocimiento de ese tema. Y resulta que no es un solo tema, sino son diez mil. A mí me pasa que de repente, no sé, a mí me interesa, por ejemplo, a Facebook, a redes sociales, me interesa el arte. Y bueno, veo exposiciones, exposiciones de danza, de cine, películas y tal, pero de repente también me ponen cosas de venta de autos y ven pornografía y cosas de TikTok y de música y de todo lo que está sucediendo allá afuera que no me interesa, pero que acaba interesándome. Acaba jalando, pues. Sí, no interesándome, justamente, sino me acaba atrapando. Ajá. Y atrapando en una incógnita que yo, que a mí, personalmente, me genera frustración. O ansiedad. Exacto. Y ansiedad, ¿no? Entonces, esa ansiedad se va cultivando y se va generando, abonando a una bomba de tiempo, que yo le llamo, que es que lo tienes que sacar de alguna manera. Y generalmente, pues, lo sacamos de manera violenta, porque es frustración. Ajá. A algo que no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí me frustra mucho lo que pasa políticamente, pero, digo, políticamente hablando, o sea, en la política, ¿no? Exacto. O sea, en que hay muchas cosas que yo quisiera, que yo no estoy de acuerdo que está sucediendo, que está sucediendo en el país, y otras que sí estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces, de repente, es así como una gran contradicción conmigo mismo. Y yo digo, bueno, ¿por qué me hacen creer esto? Bueno, yo no creo, ¿no? O más bien, me quieren hacer creer en algo que yo no creo y que estoy viendo la verdad. Así, claramente, pero ahí la veo, ¿no? Ahí la veo y ahí me la están cultivando todo el tiempo. Entonces, eso me genera ansiedad, como dices, y me lleva a la frustración y a la violencia. Entonces, yo, particularmente, yo lo que hago es, pues, me pongo a bailar, o me pongo a escuchar música, o me pongo a escribir, o sea, en mis actividades, digamos, que son como mi fuga y además, pues, mi profesión. Pues, tu fuga y tu placer, porque finalmente, déjenme compartirles que yo conozco a este hombre desde que teníamos 12 años. Entonces, desde aquellos ayeres, su pasión era bailar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que esta forma de ir llevando tu vida y las reflexiones y lo que haces en términos de buscar alternativas que permitan a otras personas, pues, por supuesto, ir viendo la vida desde otra perspectiva es bien interesante. ¿Por qué? Porque no es, en el caso de educación, estar diciendo, es que mira, pégate más al libro para que puedas salir adelante, y entonces busca las diferentes maneras de salir adelante nada más a partir de estar leyendo, sino a partir de conocerte justamente a través del movimiento, a través de la danza, a través de la expresión artística. Y a mí me parece bien interesante lo que desde el 2020, ya estamos en el 2023, planteó el secretario general de la ONU, en donde decía que uno de los reportes recientes había dicho que estábamos viviendo una situación de emergencia, en donde la depresión había afectado a 264 millones de personas, mientras que el suicidio se había colocado en la segunda causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años. O sea, es una situación exponencial, exponencial que, por supuesto, tiene que ver con muchas aristas, con muchos factores, pero que yo recuerdo que tú decías en esta plática que tuvimos nosotros previa a esta charla, que tendríamos que pensar también hacia dónde encaminar o qué hacer con aquellos jóvenes que empiezan a buscar alternativas diferentes, como puede ser el alcoholismo, la drogadicción, o sea, cosas así. Y me parece que efectivamente el darle un cauce a través del arte puede ser algo interesantísimo. Así es, así es. ¿Cuál fue tu experiencia trabajando con jóvenes que tenían así problemas en términos de, pues, que era de aprendizaje o de qué tipos de problemas tenían? Si nos cuentas un poquito de eso. Sí, bueno, en diferentes etapas de mi vida he trabajado con, pues, con alumnos, este, bueno, que están jóvenes que están en la etapa de rehabilitación de drogas y alcoholismo, otros que están como en plena actividad incluso de este tipo de escapes, pero también como de, si es, yo creo que más con escape es como un, como involucrarse en un sentido de pertenencia. O sea, yo pertenezco a esto, porque además yo, yo escucho incluso a los jóvenes que dicen, no, pues, es que me tomé dos, tres cervezas y ya lo ven como un triunfo. Ya lo ven como algo que, ah, mira, yo soy bien macho y yo se aguanto y la siguiente, lo que sigue, cuando no saben, no saben de lo que se están metiendo, ¿no? O sea, no saben como las consecuencias a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, es, es justo, pero están ahí, pero se sienten ahí, se sienten dentro de un grupo y este sentido de pertenencia que obviamente los, los, los humanos siempre queremos, ¿no? Siempre queremos estar y pertenecer a algo, porque el, el sentirnos solos, pues, obviamente nos, nos genera otra frustración. Tanto, tanto no pertenecer como, pero, como el querer pertenecer y no poder pertenecer nos genera una, una, una gran frustración y tenemos que, que buscar una alternativa. Y la alternativa para muchos jóvenes, la más fácil es las rojas, ¿no? O el alcohol, que lo tienen en la, en la esquina, ¿no? O sea, en la calle. Que además muchos jóvenes, pues, finalmente, este, se forman en esta, y ya metiéndonos en, en, en el campo familiar, pues, muchos jóvenes estaban volados, muchos mujeres y, eh, jovencitas y jóvenes que, que sus padres están, ya sean familias disfuncionales o separados, o que están en sus actividades, este, laborales, y los hijos tienen todo el tiempo para, pues, para, pues, para... Para estar solos y hacer lo que quieran. Para estar solos y desviarse a cualquier camino, ¿no? Y generalmente el camino más fácil, pues, son las rojas, ¿no? Entonces, en esta, en este tenor, que, que siempre, digo, yo, yo he tenido un, un, una formación como muy, muy estricta, bueno, tuve una formación muy estricta, pues, somos esa, esta generación en donde, en donde llegamos a los, no sé, a los 25 años con aliento alcohólico a la casa, o a los 20, y era así como, o sea, era a vía Troya, ¿no? Porque era estrictamente, eh, todo, todo era como muy, 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 muy cuidado, ¿no? Y ahora, bueno, pues, no sé, los chavos llegan con aliento alcohólico o el chulo y tal, y los papás dicen, ah, pues, es que ya está, ya está, este, en malos pasos, ¿no? Pero no nos, no, no tomamos cartas sobre el asunto, ¿no? Pensamos que eso ya es normal. Y justamente a mí lo que me ocupa mucho es esa parte de, de hacer normal, de, 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 de hacernos, hacernos ya adaptarnos a esa normalidad, ¿no? Que incluso tiene que ver con la violencia, ¿no? O sea, ya vemos la violencia así como que, ay, ya está sucediendo y es lo que nos... Es parte de lo cotidiano y no pasa nada. Y además, es lo que nos está tocando vivir, ¿no? Claro. Nos está tocando vivir, o sea, que será, ¿no? Claro, claro. Sí, por supuesto, va a pasar el de los camotes amigos que nos escuchan y seguramente van a escuchar un ruido así muy, muy fuerte. Pero, bueno, el, el, el punto aquí y que justo lo, lo vinculo con el tema de esta primera plática que es muchas, este, como pusimos muchas generaciones, diversas posibilidades, es, ok, esto están viviendo los jóvenes. Nosotros, o sea, personas de esta generación como tú, como yo, como muchas personas que nos escuchan, estamos observando cosas que no son necesariamente la forma en la que nosotros fuimos formados o educados y que nos hemos ido como montando en las olas que vienen, ¿no? Este, poco a poco. Y que creemos que podemos aportar cosas, pero también vemos a adultos mayores, adultos en plenitud que, este, necesitan ser considerados y tomados en cuenta. Entonces, de ahí que nosotros estamos diciendo, bueno, es necesario prender puentes que nos permitan justamente decir, a ver, vamos por acá, ¿no? Y, y tú antes de que, este, empezáramos esta sesión, decías cosas bien bonitas acerca de las, de la sabiduría en plenitud. ¿Por qué no nos compartes eso que, que reflexiones? Ay, pues es que es un tema. Es un tema, sí, yo sé. Sí, es un tema, y además es un tema hermoso, porque es como, es como, para mí es como haber descubierto un tesoro, ¿no? Porque, yo tuve la fortuna de cuidar a mi madre sus dos últimos años, y para mí, definitivamente, confirmé que la comunicación generacional, por decirlo de alguna manera, o sea, entre generaciones, es básica. ¿Cómo lo vamos a, cómo lo vamos a generar cuando dices, bueno, pues es que ya mis papás, o sea, ya no, ya no me dicen nada, ya, ya no más, ya ni, ni siquiera me regañan, ya nada más así como que tuercen la boca y dicen, ah, ya volviste a hacer la misma tontería, ¿no? Pero me di cuenta que yo, bueno, la convivencia que tuve con mi madre, mi madre ya pues hablaba poco, muy cuerda y todo, pero si yo le preguntaba algo de su pasado, era como abrir un libro, ¿no? Sí. O sea, era como prender la televisión y ver una película, ¿no? Porque me decían, no, es que tu tío, y entonces me di cuenta que su memoria empezaba a funcionar como una máquina, pero después ya no la paraba yo, o sea, ya era así como que me empezaba a hablar del tío Pulano y de la tía que pasó esto, incluso hasta me hizo revelaciones muy fuertes de la familia, de sus propios hermanos, que yo no sabía, bueno, que yo ya ni siquiera había nacido, ¿no? Entonces, al enterarme de estas cosas, yo dije, esto es para mí mi propia historia, ¿no? Entonces, para mí esto fue como descubrir un tesoro, fue un hallazgo. Y ahora con la pandemia también que tuve esa gran fortuna de, bueno, yo estaba viviendo solo, pero bueno, en la otra faceta de mi vida que me dedico a la fisioterapia, empecé a tener pacientes de la tercera edad ancianos, para decirlo así muy claro, mujeres y hombres, en donde muchos de ellos ya, incluso hasta los mismos médicos y los mismos que los estaban tratando por algún dolor, algún padecimiento, pues les daban la categoría de desahuciados. Entonces, para mí fue, pues, era muy fuerte porque llegaban con mucha tristeza y con mucha también angustia porque muchos de ellos, bueno, varias de esas personas decían, es que yo todavía me siento a tipo, activa, o sea, yo todavía hago de comer, yo todavía hago de qué hacer, yo todavía apunto mi casa, todavía hago mis manualidades o cosas, o sea, todavía estoy activa en la vida. Y que llegue un doctor y te diga, ¿sabe qué señora? Usted ya está de salida, ya nomás tómese sus pastillas. Y siéntese, ¿no? Y siéntese. Entonces, tuve esa fortuna de podernos ayudar y poder curarnos. Ay, qué maravilla. Y que te digan, y además, dame cuenta que no es ningún, bueno, no es ningún milagro, es más bien fue un trabajo de comunicación y un empeño por parte de la persona que estaba afectada y por parte mía también. Pero es como que se encontraron las almas, ¿no? Como que das un sentido a la vida de estos adultos en términos de que no se sientan aislados, porque la dinámica cotidiana de los hijos a veces nos hace justamente estar ocupados por el trabajo, por la familia, por los hijos, o sea, ocupados. Y entonces, el anciano está solo, solo con sus recuerdos queriendo pertenecer. Entonces, por supuesto, si tú en estas terapias lo atiendes, lo escuchas, pero bueno, o sea, comulgan, ¿no? Van avanzando. Y justo en este escuchar, en esta escucha de ambos y en este respeto, porque es como un acto de respeto mutuo, porque era como entregarle su vida, o sea, era poner en mis manos su vida o su existencia, su cuerpo, y que yo le respondiera de manera favorable. Entonces, se generaba un estado de respeto, una comunicación, aparte de todo lo que hablábamos, ¿no? De su pasado, de su vida y tal. Y además, se generó como, bueno, y en esta comunicación plena, se generó un estado de amor también. O sea, pude entender como esa parte de cómo puede uno manifestarle el amor al prójimo, en este caso, ¿no? Aunque no sea tu familia, ¿no? Pero es como darle algo que se merece incluso, ¿no? Ay, qué hermoso, qué hermoso. Qué bueno que te puedo decir. Me encanta. Me encanta escuchar eso, Ray, porque sí, o sea, realmente, esta cuestión de poder favorecer el amor a uno mismo, ¿no? O sea, porque eso es lo que estás haciendo, el encontrar que tiene sentido la vida. O sea, la verdad es que es algo importantísimo. Y ahí es en donde yo creo que nosotros, o sea, esta generación, podemos hacer algo con las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones empiecen también a proponer cosas para estos adultos mayores y que puedan participar. O sea, realmente, el adulto mayor, el anciano, así como dices, de tu mamá, pues a mí me tocó también, por supuesto, con mi padre. Y, efectivamente, las cosas que narraban, la forma en la que describían, sus preocupaciones, sus inquietudes, híjole, eso es una riqueza invaluable, invaluable. Y entonces, esa riqueza es algo que podemos compartir con los jóvenes que tienen toda la pila por hacer cosas también, ¿no? Y creo que desarrollar un proyecto en donde haya esa comunión, esa siembra entre las diferentes generaciones realmente puede ser algo que dé para mucho. Así es. Para mucho, ¿no? Y del amor. Bueno, pues. Del amor a sí mismo y de todo esto que hemos también comentado, que es todo un tema. Porque, justamente, hablando con mi pareja, esta cuestión de la individualidad y hacerse, es que el primer estado de responsabilidad que tenemos y compromiso que tenemos ante la vida y ante esta existencia es con nosotros mismos. Entonces, hemos hablado justo mucho, en muchas prácticas de sobremesa, en relación a la salud, ¿no? De cómo vamos a enfrentarnos en la vida con salud, procurándonos, ¿no? O sea, ese es, creo que es el primer acto de amor que podemos tener en esta existencia, ¿no? O sea, es decir, quiero, quiero amarme a mí mismo, ¿sí? ¿Cómo me voy a amar a mí mismo? Pues es, cuidándome. Cuidándome. Sí. O sea, porque además la salud, digo, me ha pasado, ¿no? Que de repente, si se me bota una uña y el dolor que es impresionante y que no puedo escribir o no puedo levantar algo que lo tengo que levantar diario, no puedo trabajar una muela que me duela. O sea, ahora imagínate cuando son enfermedades que tienes que dar en cama meses, una operación, qué sé yo, ¿no? Claro, pero como, perdón, tantito te interrumpo. Justamente en esta labor de estar dando fisioterapia a adultos mayores, tú observas que es indispensable cuidarnos desde jóvenes para poder llegar, de entrada, para pensar en que podemos llegar a esa edad, ¿no? Y eso representa mucha voluntad también, voluntad de ejercitarnos, voluntad de ver con qué nutrimos nuestra mente, las cuestiones emocionales, ¿no? ¿Qué le estoy poniendo en frente? ¿Cuáles están siendo mis pensamientos frecuentes? O sea, este punto es vital para poder estar bien. ¿Qué es lo que me estoy comiendo que no me pertenece y que me está haciendo daño? Ajá, ajá. Son finalmente los... Ahora sí ya llegó el de los camotes que aquí, ¿eh? Ahora sí, está por aquí un premito. Y aquí un premito se para, pero bueno, ok. Sí, justo esta parte en donde todo el tiempo pensamos en... Miramos hacia adelante, ¿no? Miramos hacia el frente más bien, no hacia adelante. Si miráramos hacia adelante, creo que estaríamos, los conceptos cambiando. O sea, mirar hacia adelante para mí es caminar en una individualidad, no egoísmo propiamente, porque además el egoísmo no es malo, creo yo. El egoísmo es algo que te hace caminar sin que te afecte o sin que te impacte o sin que te hunda las penas o las afectaciones de los demás, ¿no? Pero sí, cuando tenemos, no sé, alguien enfrente, ya sea nuestra pareja, nuestro hijo, y nos quedamos en la pena de esa persona, en los caprichos, en lo que le está afectando a esa persona, y queremos solucionar el problema y no lo podemos hacer, entonces ya la afectación ya es como un endoso que no nos corresponde, ¿no? Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer y hacer más consciente cada vez, porque justamente, entonces, si no estamos bien con nosotros mismos, y ya sé, llámese salud física, llámese salud emocional, llámese salud mental, entonces, ¿qué vamos a dar a los demás? O sea, si no tenemos un centro, mínimo centro, de cómo caminamos nosotros, no podemos jalar a nadie de la mano, ¿no? Sí existe la solidaridad, sí existe el simple hecho de manejarnos libremente cada individuo, yo creo que es un gran ejemplo para los demás, ¿no? O sea, nos estamos, creo que nos estamos arrasando todos, nos estamos involucrando en una gran miasma, ¿no? Sobre todo en esta cuestión tecnológica, ¿no? Que de repente tiene tanta información lo que hablábamos hace tanto, hay tanta información que nos frustra, que queremos hacer, que queremos hablar del mundo y no podemos. Claro, pero yo creo que sí, por supuesto, es importante el ver primero, o sea, el tener nuestro centro y a partir de ese centro poder integrar a los demás en aras de vivir en armonía de manera comunitaria, ¿no? O sea, yo creo que sí ir buscando o identificar que estando bien yo, está bien mi hijo o mi hija, está bien mi pareja, está bien el primer núcleo en el que estamos, ¿no? Y irnos orientando a su vez, ese primer núcleo, por supuesto, puede ser exponencial en términos de yo estoy bien en mi casa, es más fácil que esté bien en el trabajo, o por lo menos que no me mueva tanto de mi centro cuando haya algún conflicto. Entonces, yo creo que ahí es un poco como una cuestión en términos, ¿de verdad? Una cuestión artística también, ¿no? Este, ¿cómo podemos tener este centro en equilibrio para ir como danzando entre el otro y uno para estar de la mejor manera como sociedad? Ok, sí. Te lo puse en términos de danza, ¿ves? Yo hace poco publiqué una reflexión en relación a la creatividad. Para mí la creatividad es, y más ahora en estos tiempos, es como una herramienta que cada vez debemos de reforzar y de tener en cuenta diario. Porque diario nos, diario tenemos frustraciones. Y sobre todo los que agarramos el teléfono y decimos, bueno, voy a mandar un mensaje y resulta que me salen 10 cosas a la mesa. Y entonces es un ataque al que tenemos que estar, a los que tenemos que estar muy pendientes de que no nos afecten. Porque resulta que esa información que no me interesaba, yo lo único que quería era mandar un mensaje de, apagar a los trijoles, ¿no? Y resulta que algo tan sencillo como eso, o por favor, deposita le a tal, o son mensajes. Cualquier mensaje, sencillo. Cualquier mensaje cotidiano. Y de repente me quedo ahí, yo pensaba en mandar un mensaje que lleva dos minutos, y de repente quedarte 15 minutos o media hora, en supuestos, digamos, menesteres que te pudieran interesar, pero que no, en ese momento no te interesaban a ti. Y entonces te están atrapando, o sea, la tecnología te está atrapando, y entonces por lo mismo se está mermando tu propia creatividad, ¿no? Ahora, la creatividad para mí tiene que ver mucho, y es así como el, como el, la arteria principal, la comunicación, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicarnos con los demás? O sea, creo que la comunicación que estamos teniendo ahora con la, con nuestro, vaya, nuestros seres queridos, está muy limitada. Estoy de acuerdo. En términos, en términos de, de, ya deja tú de amor, en términos cotidianos, o sea, o sea. Sí, sí, sí. Vaya, podemos llegar ya al extremo de mandarnos un, estamos sentados en la misma mesa, y nos mandamos un WhatsApp de que, de que pásame las tortillas, ¿no? Entonces, digo, sí, sí nos da risa, o sea, es como parecida del chiste, lo usan los comediantes como chiste, pero es una realidad. Y entonces, ahí tiene que ver mucho ya que nuestra creatividad cada vez se va, se va, eh, limitando a qué es lo que queremos nosotros como individuos, ¿no? Y qué es lo que queremos nosotros ser como individuos, o sea, cómo nos queremos mover, ¿no? O sea, siento que, que ahora más que nunca estamos muy manipulados, y que esa manipulación la tenemos que hacer más consciente para que entonces nos quitemos el casco un rato y digamos, ahora voy a pensar. Ahora voy a sentir, ahora voy a ser, ahora voy a sentir, levantarme, este, hacer mis cosas que tengo que hacer, y además inventarme cosas que hacer, ¿no? Que no tengan que ver con la, con la computadora, o el giro, o con el teléfono, ¿no? Y sobre todo, entrar en un, en un estado de comunicación contigo mismo también, ¿no? Yo, por ejemplo, también les digo a mis alumnos, hay que ser antocríticos. Cada paso que vemos, es decir, voy a dar este paso, ¿en qué me va a afectar? ¿Por qué lo quiero dar? ¿Por qué quiero hacer este gasto? ¿Por qué me estoy limitando en hacer este gasto? ¿No? ¿Cómo te va a afectar a ti, o cómo puede afectar también al otro, no? Porque tenemos que pensar que lo que nosotros hacemos, tiene un, un impacto en el otro, lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo estamos conviviendo en este momento? Y a mí me encanta esto que tú dices, y que, y que hemos estado, bueno, comentando acerca, justamente, de las diferentes generaciones, de lo que se está viviendo actualmente, de las reflexiones que nos está dejando la pandemia, o que nos dejó la pandemia, y las interrogantes de ahora, ¿para dónde, no? O sea, ¿qué hacemos cuando sabemos que los jóvenes están vinculados a la tecnología, que tienen sus cosas favorables, pero que también es necesario que sepan hacer un alto, y que puedan ver hacia adentro, que se puedan mover, ¿no? Que puedan ser creativos. ¿Cómo sacamos a los jóvenes que están en adicción? Justamente, utilizando movimiento, utilizando arte, incluyéndolos, sabiendo que forman parte, ¿no? Que pertenecen a grupos diferentes, no solamente a ese. Y de qué manera nos vinculamos con estas generaciones mayores, que también necesitan atención. Entonces, son planteamientos que yo creo que están ahorita sí en la mesa, ¿no? Y que requieren de un trabajo minucioso desde el aula, desde casa, y que para nosotros, como lo hemos comentado, pues bueno, es interesantísimo pensar en desarrollar un proyecto conjunto con personas que se quieran sumar, porque eso es lo que estamos pretendiendo hacer, ¿no? De cara a poder sembrar. Así es. Esa sería, nos quedan todavía seis minutitos. Entonces, ¿con qué quieres, con qué reflexión quieres ir cerrando, Ray? Bueno, pues este tema justamente del amor, que para mí es, y creo que para, en general, que no tiene nada que ver con religión, pero sí tiene que ver mucho con la espiritualidad, ¿no? O sea, cómo nos manejamos en ese eje espiritual para poder hacer cosas, y incluso ser creativo, incluso escuchar a los demás, porque además ese es un hábito importantísimo en este momento, y me refiero a en esta época, escuchar a los demás, y ser observador. Porque esos dos elementos, en conjunto, te hacen ser creativo. O sea, el observar es como detenerte tantito y decir, ¿cómo se está moviendo esa persona? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo me está afectando a mí? ¿Y cómo le está afectando a los demás? Sí. A partir también, pensando en que cada cosmogonía es totalmente un universo, ¿no? Claro, claro. Claro, y que a veces esas cosas dejamos de observar. A mí en algún momento me han dicho, ¿cómo te das cuenta a veces por un mensaje que la persona está triste? ¿Por un mensaje de WhatsApp? Pues porque no escribió igual que siempre, ¿no? Y de la misma manera, ¿cómo te das cuenta cuando vas caminando por la calle que una persona se siente sola, o está triste, o no está satisfecha cuando te vive? Podríamos decir que a lo mejor todos vamos con una máscara y es difícil que se dé cuenta el otro. Pero no es así. No es así porque realmente si tú observas al otro, te das cuenta de lo que habla a través de sus gestos y de lo que habla a través de la forma en la que camina y de lo que habla a través de su ropa y de lo que dice acerca de su vida. Y entonces, estar atentos a cómo nos habla el otro sin haber pronunciado palabra nos permite hacer algo, acercarnos de alguna manera. ¿Y cómo nos habla la existencia? ¡Ay, no, eso es otra cosa! Hablábamos hace un momento de las plantas, o sea, cómo se manifiestan las plantas, algo que uno pensaría que nada más es echarle agua y ya se pone verde. No, o sea, cómo te comunicas, o sea, las plantas tienen su lugar y quieren su lugar, ¿no? Y quieren su entorno, quieren su contexto y en donde se sientan bien, si no se marchitan. Es lo mismo con los seres humanos. O sea, si tenemos una comunicación, si empezamos a tener una comunicación con la misma existencia, es decir, con todos los seres vivos y todo lo que nos lo vea, vamos a poder llegar a otra etapa de esta humanidad. Ok, ok. Entonces, ¿tú qué le recomendarías, por ejemplo, a los jóvenes? Que ejerzan más el hábito de la comunicación, como lo entienda cada quien, pero que se comuniquen más con sus seres queridos, con el vecino, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, con sus parejas, que haya más comunicación, que se pregunten cosas, porque en las respuestas se genera un estado de reflexión y de autoconocimiento también, y de la persona. Y de resignificación. Y de resignificación, eso es justo. Justamente. Entonces, pues bueno, híjole, el tiempo nos come, estamos prácticamente a dos minutos de concluir, pero antes de irnos, yo quiero comentar con ustedes que estas pláticas, que es una serie, como vieron en nuestro cartelito, vamos a platicar el día de hoy, hablamos de muchas generaciones, diversas posibilidades, y bueno, fue como un todo. Vamos a tener dentro de 15 días una plática que es alternativas para expresar el amor, ahí ya te explayarás en el tema, una tercera plática que es la plenitud en las diferentes etapas de la vida, y una cuarta plática es y ahora qué hacemos, que está justamente encaminada a empezar a construir, y que podamos a lo mejor abrir sesiones, comentábamos nosotros en un inicio de Facebook, en donde ustedes ya puedan interactuar más directamente y podamos pensar en construir algo diferente entre todos, y que, pues bueno, vayamos hacia adelante justamente en esta cuestión de la violencia, el amor y la plenitud, por supuesto, tendiendo fuentes generacionales. Rael, muchísimas gracias por haber estado, de verdad. Para mí es un placer estar aquí y que seguramente vamos a estar aprendiendo de las demás personalidades que nos van a estar apoyando. Seguramente, seguramente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Bye.